Sabes que eres mi obsesión, yo otra vez te esperaré Que en el baile ahí estaré, con mis chisbotas de piel Es un sueño para mí, el bailar esta canción Contigo la pasaré, y te entregaré mi amor Busca, busca, búscame, mírame y yo sabré Que eres mi príncipe azul, y a tus pies yo caeré Busca, busca, búscame, pon tus manos en mi piel Busca, busca, búscame, y a tus pies yo caeré Sabes que eres mi obsesión, yo otra vez te esperaré Que en el baile ahí estaré, con mis chisbotas de piel Es un sueño para mí, el bailar esta canción Contigo la pasaré, y te entregaré mi amor Busca, busca, búscame, mírame y yo sabré Que eres mi príncipe azul, y a tus pies yo caeré Busca, busca, búscame Pon tus manos en mi piel Busca, busca, búscame Y a tus pies yo caeré Busca, búscame 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 Gracias por ver el video